La reingeniería organizacional, ¿qué es? La reingeniería es un enfoque de proceso, el rediseño radical se implica y la reingeniería se aparta del concepto tradicional de hacer mejoras a los procesos existentes y como todo proceso tiene unas características, la reingeniería se caracteriza poco, está enfocada en los procesos, debe ser rápida, tiene una visión holística, es multiespecialista, teoría de caos, destrucción creativa, libre, sin plano preestablecido y renovador. El objetivo de la reingeniería son los procesos y no las organizaciones. Las etapas de la reingeniería son preparación, identificación, visión, solución, diseño técnico-social y transformación. Las ventajas de la reingeniería, varios oficios se combinan en uno, Los trabajadores toman decisiones, concentración de esfuerzo, mejoras, reducciones, incremento de la productividad, eliminación, desventajas de la reingeniería, pérdida de la independencia, cambios, herentes conservadores, inversiones. Aspectos fundamentales para llevar a cabo la reingeniería, una revisión fundamental de los procesos, un rediseño radical, mejoras espectaculares y el proceso de sí. Autores que hablan de la técnica, Peter Drucker, un famoso escritor de la administración, nos dice que la reingeniería es muy buena y hay que ponerla en práctica. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión de vida. Y como estamos hablando de tendencias, este autor nos dice que como es muy buena, hay que ponerla en práctica. Otros autores que complementan la filosofía de la reingeniería, James Champi, es consultor de negocios de ingenieros civiles y es uno también de los autores pioneros de la reingeniería. Otro de los autores es Malcolm Hammer, él también es ingeniero eléctrico de informática, que ha sido uno de los autores que ha puesto en práctica esta tendencia administrativa de la reingeniería. ¿Qué nos dicen ellos? La revisión fundamental y revisión radical de procesos internos y externos de negocios para alcanzar unas mejoras espectaculares en medidas críticas del desempeño o el rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y referencias. Ejemplos de empresas que se han aplicado a reingeniería, por ejemplo la empresa Argos, que es la cementera, ellos hicieron reingeniería en alguno de sus procesos de producción. Coltabaco es otra de las empresas también muy conocidas a nivel nacional, Colombia, donde ellos también aplicaron la reingeniería dentro de algunos de sus procesos dentro de la empresa. Y Suramericana de Seguros, S.A., fue otra de las empresas que nos sirve como ejemplo de aplicación de reingeniería. Estas tres empresas a nivel nacional aplicaron esta tendencia administrativa para hacer mejoras significativas y espectaculares a los procesos que antes se venían realizando y que con la reingeniería salen a reducir nuevos valores agregados para la organización. ¿Cuándo aplicar reingeniería de procesos? Primero, en aquellas empresas que se encuentran en graves dificultades. Segundo, en empresas que todavía no se encuentran con ningún problema de importancia. Tercero, en empresas que se encuentran en óptimas condiciones y emprenden la reingeniería como una oportunidad. Las empresas están tendientes a ser mejores comprimidas dentro de esos procesos. Por eso, estos tres aspectos son fundamentales para un estudiante o un profesional en una administración saber cuál aplicar la tendencia en este reingeniería. Entre los libros que se pueden recomendar de la literatura que se ha escrito sobre la ingeniería, tenemos a los autores del que habla anteriormente y los autores que habla anteriormente, que son Michael Hammer y James Charlie. El libro Reingeniería. Olviden expresando sobre cómo debe funcionar una empresa. Casi todo es tirado. Nos hacen la literatura que nos explica en unos pasos cómo debemos aplicar la reingeniería en cualquier tipo de educación. Recuerden que la reingeniería se aplica a procesos, no a la organización de San Pablo. Y otro de los libros es cómo hacer reingeniería, la guía indispensable para poner en práctica paso a paso la teoría que está cambiando las empresas. Conclusiones acerca de la tendencia en la institución de la reingeniería. La reingeniería es el replanteamiento fundamental y el revisión radical de los procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y contemporáneas de desempeño, tales como impuesto, calidad, servicio y rapidez. Otra conclusión, la reingeniería es importante en las empresas que quieren crecer, debido a que este se enfoque en procesos de mejoras, los cuales son suplimente a hacer lo que hacen, pero de una manera mejor y más suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!